¿Qué es la degeneración macular? Conozca detalles mejores y más que yo, pero vamos a intentar presentar la patología y aclarar dudas que es lo que interesa para nosotros hoy en día. ¿Por qué la degeneración macular asociada a la edad es importante hoy en día? Porque es considerada una de las principales causas de baja visión en las personas mayores de 50 años. Como nosotros vivimos más ahora, vivimos bien, entonces estamos más predispuestos a tener este problema. ¿Por qué? Porque como el nombre ya está diciendo, es una degeneración macular asociada a la edad. Cuanto más años vivimos, más predispuestos estamos a esta patología. El riesgo de padecer esta patología es cuatro veces mayor en las personas que tengan 75 años o más. Entonces, es claro, a medida que va aumentando la edad, más riesgos vamos teniendo de sufrir esta patología. Se cree que actualmente en España hay 900 mil personas que tienen esta patología y hay más o aproximadamente 2 millones de personas más que están en riesgo de padecer esta patología. Entonces, es claro, los números son importantes. Ustedes van a ver que la prevalencia de la degeneración macular es alta. Los datos que nosotros tenemos de la Organización Mundial de la Salud son los siguientes. En 2010 había aproximadamente en todo el mundo 30 millones de personas que padecieron esta patología. En 2020 la estimación es que doble 70 millones de personas. Y en 2040, 150 millones de personas que pueden padecer en todo el mundo esta patología. Entonces, es una patología muy prevalente. Y nosotros, claro, tenemos que estar preparados porque actualmente se conoce que en España, a partir de los 80 años de edad, uno de cada cuatro personas con 80 años tiene degeneración macular asociada a la edad. ¿Cuál era el gran problema que existía hace algunos años atrás? No teníamos ningún tipo de tratamiento para la degeneración macular. Actualmente, afortunadamente, existen algunas opciones. No son buenas todavía, pero todo indica que con el tiempo tendremos mejores opciones. ¿Qué tal? Mejores opciones de tratamiento para la degeneración macular. Entonces, vamos a intentar comprender un poquito qué es la degeneración macular. Todos saben la mácula, la retina, etcétera y tal, pero quizá ustedes todavía no conozcan bien cómo es un ojito, ¿no? Yo voy a explicar para ustedes primero cómo funciona un ojito para poder comprender bien lo que es la mácula y dónde afecta esta patología, la degeneración en la región de la mácula. Entonces, aquí podríamos ver... ¿Tendría un puntero? No pasa nada, lo intentaremos hacer aquí con el cursor. Es pequeñito, pero creo que ustedes pueden... Esto aquí, por ejemplo, es un ojito cortado en ese sentido, ¿no? Como si fuera mi ojito así, cortado así. Hemos abierto el ojito como si fuera una naranja en la mitad. Entonces, el ojito por dentro es hueco, tiene una gelatina. Muchísimas, perfecto, muchísimas gracias. Esto es, aquí en el centro del ojo nosotros tenemos una gelatina. Por eso que el ojito así es blandito y tiene esta forma redonda, ¿no? La parte anterior tenemos lo que nosotros llamamos la córnea. La córnea es como el vidrio de reloj. Entonces, a través de la córnea transparente nosotros tenemos buena visión. Atrás de la córnea nosotros tenemos la niña de los ojos, que es el iris, ¿no? Y por detrás del iris tenemos el cristalino, ¿vale? Y atrás del ojo, como si fuera un tapiz que reveste todo el ojo, por dentro tenemos una estructura muy importante que se llama retina. La retina está dentro del ojo. Entonces, la retina, el cristalino y la córnea, tiene que estar funcionando perfectamente para que nosotros tengamos buena visión. Si la córnea se estropea, nosotros podemos sustituir la córnea con un trasplante de córnea. Si el cristalino se estropea, si queda opaco, genera la catarata y nosotros operamos la catarata y sustituimos el cristalino por una lente intraocular que hace la vez del cristalino. Ahora bien, si la retina se estropea, desafortunadamente no podemos cambiar la retina, ¿vale? Entonces, yo siempre explico para ustedes o muchos de ustedes, el ojo es como una cámara fotográfica, ¿vale? Tiene la lente, que es la córnea, tiene la pupila, que es el diafragma de la cámara fotográfica y tiene la película que forma las imágenes, que podría ser como si fuera la retina. Entonces, podemos cambiar la lente, pero si la película está velada, no haremos buenas fotografías. Entonces, ¿qué pasa con la degeneración macular? La retina afecta justamente la retina y la retina, desafortunadamente, no podemos cambiar. ¿Comprendido hasta aquí? Si tenéis dudas, por favor, preguntamos y aclaramos, ¿no? Entonces, resumidamente, ¿no? El ojito, como he dicho a ustedes, es hueco por dentro. Es como si fuera una cebolla. Está constituido de cáscaras, ¿no? La cáscara más externa es esta parte blanca que nosotros tenemos aquí, que cuando miramos en el espejo se ve la parte blanca que se llama esclera, el vidrio de reloj que es la córnea. Después tenemos una otra capa por dentro, que es responsable de alimentar el ojo y la retina. Y la última capa que nosotros tenemos de la cebolla es la retina, ¿vale? Comprendemos un poquito cómo es el ojo ahora, ¿no? Eso es muy importante para poder comprender la patología. Entonces, ¿dónde está la famosa mácula que siempre hablamos y que muchos, ay, doctor, la mácula tiene una degeneración macular, etcétera y tal. La mácula es una región de la retina que está dentro del ojo, pero es una región muy importante, ¿por qué? Porque es la región central que utilizamos para leer, para mirar, por ejemplo, la característica de las personas. Cuando miramos la persona y miramos, uy, este señor o esta señora tiene los ojos azules, estamos mirando con la mácula, con la retina, pero en la región macular con la mácula. Cuando leemos un periódico o miramos el reloj, la hora o el precio en el supermercado, estamos justamente utilizando esta región, que es la región de la mácula, que es una parte de la retina, pero es la parte del centro. Entonces, es claro, ahí está el gran problema de nuestra patología. La degeneración macular afecta justamente esta región del centro. Y lo que causa es, tengo dificultad de leer, tengo dificultad de escribir, dificultad de mirar el reloj, no puedo leer, no puedo mirar el precio en el supermercado. Cuando la tele aparece, las letritas, no puedo leer las letritas, pero es muy importante saber que la degeneración macular no causa ceguera, ceguera de oscuridad jamás. Las personas pueden tener dificultad para leer, para escribir, para cocer, para cocinar, pero nunca necesitarán, por ejemplo, perdona la expresión, el bastoncito para poder andar por la calle, porque es una patología que no resulta en ceguera. Ceguera, como comprendemos, oscuridad. ¿Vale? Muy bien. Mira cómo es. ¿Hay condición de bajar un poquito la luz? Yo voy a mostrar para ustedes cómo es un ojito por dentro y cómo el oftalmólogo ve el ojo. Este puede ser un ojo, este es un ojo normal. ¿Vale? Y es así que cuando hacemos el exame oftalmológico, miramos el ojo como es por dentro. ¿O qué se ve ahí? Se ve principalmente el nervio óptico, que es esta región más blanquecina, redondita aquí. Hay unos vasos. ¿Y dónde está la mácula? Mira, es esta región central. Entonces, el oftalmólogo, cuando ustedes van a la consulta, ponemos una lente especial para mirar justamente esta región. Entonces, esta región tiene que estar íntegra, funcionando bien, para que nosotros podamos leer, ver la tele, conduzir, etcétera y tal. En el centro de la mácula es muy importante, porque justamente ahí en el centro es donde tenemos la mejor sensibilidad y división. Cuando nosotros miramos el autobús que se va acercando, uy, ahí viene el 7. Cuando miramos el 7, nosotros miramos justamente con el centro de la mácula, que tiene un nombre especial, no vale la pena que sepamos, se llama fovea, nombre técnico. Pero ustedes ya saben dónde está la mácula, en el centro de la retina. ¿Vale? Entonces, aquí están. Estas fotos aquí son mi fondo de ojo. Yo pedí para un compañero que hiciera las fotografías. Tengo aquí mi ojito derecho y mi ojito izquierdo y la región macular. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la degeneración macular? Mira, lo que pasa es que afecta justamente el centro de la mácula. Como se ve aquí. Existen dos tipos de degeneración macular. La forma seca y la forma húmeda. Esa es la forma seca. La forma seca produce una atrofia en el centro de la mácula y la atrofia del centro de la mácula produce una mancha en el campo de visión que nos va a impedir leer. Y la segunda forma de degeneración macular es la forma húmeda que provoca hemorragias en el centro de la mácula, como se puede observar aquí. La forma más frecuente es la forma seca. De todas las personas que tienen degeneración macular, de cada diez, ocho tienen la forma seca. Y dos personas o tres tienen la forma exudativa o la forma húmeda, la que provoca hemorragia. La forma seca, desafortunadamente, no tenemos tratamiento en la actualidad. La forma húmeda, exudativa, sí que tenemos el tratamiento. Hacemos los pinchazitos en el ojito y ponemos el fármaco que va a combatir esta hemorragia e intentar sacar esta hemorragia del centro de la visión. ¿Cuál es el gran problema de la degeneración macular? Una vez que hay la hemorragia aquí, que intentamos hacer el tratamiento, se forma una pequeña cicatriz. Y esta cicatriz va quitando la visión central, la visión de lectura, la visión de coser, la visión de conducir, la visión de mirar la tele, el precio en el supermercado, la hora en el reloj, progresivamente, desafortunadamente. La degeneración macular es una enfermedad degenerativa y, como el nombre ya está diciendo, es una degeneración y el nombre ya es feo. No hay ninguna degeneración que mejore. Las degeneraciones siempre van, perdón la expresión, degenerando, perdón la redundancia. Entonces, ese es el gran problema de nuestra patología. Y, como está asociada la edad, la tendencia de esta degeneración va aumentando a medida que nosotros nos quedamos mayores. ¿Comprendido hasta aquí? Muy bien. Excelentes alumnos. La degeneración macular aparece de un momento para el otro. No. Existe una fase anterior que no es degeneración, pero es una maculopatía. Mácula es la región que ustedes conocen. Patía significa patología o afectación. Entonces, existe una fase previa de maculopatía que el oftalmólogo puede identificar con el examen del fondo de ojo que nos indica de que este ojito está en riesgo de padecer la patología. Entonces, hay unas manchitas que aparecen en la región macular, que esas manchitas tienen un nombre especial, durusas. ¿Vale? Entonces, si hay muchas manchitas aquí, más riesgo tiene una persona de padecer una degeneración macular. ¿De qué tipo? Ahí está el gran problema. No podemos predecir si estas manchitas van a originar en un futuro una degeneración de tipo exudativa o una degeneración de tipo seca. Esto quizás en un futuro lo vamos a poder hacer esta predicción, pero ahora no. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta fase, decimos, uy, usted tiene estas manchitas que es un estado de riesgo para padecer en un futuro. Ay, doctor, tengo que me preocupar. Hombre, tenemos que ir examinando esto cada diez meses, cada año, pero yo voy a dar unas pastillitas de vitaminas, unos antioxidantes, porque se ha visto que un tratamiento antioxidante en esta fase va a prevenir la aparición de las formas más graves de degeneración macular en un 30% de los casos o 40%. ¿Qué significa? Diez personas que tengan esto y que tomen una terapia antioxidante, tres de ellas o cuatro de ellas van a estar previnidas de las formas más avanzadas de degeneración macular. Ese es el motivo por el cual muchas personas a partir de los 60 años que tengan estas manchitas en el ojito toman sus vitaminas, su complejo antioxidante por la mañana, después le desayunen. ¿Comprendido? Entonces, la degeneración macular no aparece de un momento para el otro. Existen unas fases previas, por eso que es importante a partir de los 50, 55 años de edad ir al oftalmólogo y hacer un examen de fondo de ojo. ¿Comprendido? Muy bien. Mira, si cree que en España, esto es un trabajo que nosotros hemos hecho en 2011 con muchos centros aquí que he tenido la oportunidad incluso de coordenar este trabajo, este estudio de la prevalencia de degeneración macular en la población española. En 2011, los resultados eran estos. Mira, a partir de 75 años de edad, 6,5% de las personas tenían degeneración macular, independiente de la forma exudativa o seca, húmida o seca. Pero, en torno de un 14% de las personas tenían algún tipo de maculopatía, que es la fase previa. ¿Cuál es la conclusión que llegamos aquí? Llegamos que las personas de 75 o más años en España, una de cada cinco tiene alguna alteración de tipo maculopatía o degenerativa en la región macular. Eso es mucho. Es mucho. ¿Por qué? Porque la población española, la vida media de la población española actualmente está alrededor de 85 años. Como vivimos mucho actualmente, estamos más predispuestos a tener este tipo de problema. ¿Cuál es la gran preocupación de los oftalmólogos que cuidan esta patología? Es lo que se refiere a la calidad de vida de las personas. Todas las veces que algunas veces viene una persona en la consulta y me comenta ¡Ay, Dr. Casaroli, no consigo leer, ya no me va, valgo por sí misma, yo atropezo en todas las cosas, me doy contra la silla y todo lo demás. Eso nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque esto para nosotros significa un deterioro de la calidad de vida. Una persona que no se puede valer por sí solo por los problemas de visión que tiene, tiene una calidad de vida que no es muy buena. Entonces, el gran problema de la degeneración macular es este deterioro de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque él va causando una baja visión de forma irreversible a partir del momento que aparece. ¿Cuál es la primera lección que debemos extraer de ahí? El diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato es muy importante para el prognóstico o los resultados de la visión a largo plazo. Las personas que han venido antes en la consulta cuando se ha detectado el problema y había indicación de tratamiento y se ha iniciado el tratamiento, esas personas van a tener siempre mejor prognóstico que las personas que no se percatan de que tengan la patología o tengan los estadios más avanzados. ¿Vale? Entonces, ustedes me pueden preguntar, pero es que es claro, ¿cómo hago yo para hacer el diagnóstico rápido, precoz, del inicio? Pues hay un truco que yo voy enseñar a ustedes. ¿Vale? Vamos poco a poco. ¿Por qué la degeneración macular asociada a la edad es importante en nuestro medio? Porque mira que estatística más triste, una persona que tiene degeneración macular tiene cuatro veces más dificultad en cocinar, por ejemplo, el día a día. Tiene doce veces más dificultad en poner el número en el teléfono, llamar por teléfono o identificar en el visor quien le está llamando. Tiene ocho veces más dificultad de ir de compras en un supermercado y mirar el precio de las cosas o en general, compra en general. Y nueve veces más dificultad de ejecutar una labor doméstica con relación a una persona que no tenga la patología. Entonces, es muy importante que nosotros siempre hagamos un diagnóstico rápido, precoz y el tratamiento rápido en el caso de que haya el tratamiento. Entonces, es que, entonces, claro, usted me deja un poco triste porque yo tengo la degeneración seca, yo no tengo tratamiento. Sí, desafortunadamente no tiene tratamiento, pero la degeneración seca evoluciona muy despacio y la degeneración húmeda exudativa, cuando hay la hemorragia en el ojo, puede aparecer bruscamente. que es cuestión de días y de semanas. Entonces, es claro, hay unas pequeñas ventajas en tener un tipo de patología con relación a otra. Una afecta más rápidamente la visión, pero tiene tratamiento. Otra no tiene tratamiento, pero afecta menos la visión. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Qué pasa con la degeneración macular? La degeneración macular es una enfermedad de tipo multifactorial. ¿Qué significa esto? Existen varios factores que intervinen para que la persona tenga la enfermedad, la patología. El único factor de riesgo evitable de la patología es el tabaco. Las personas que fuman están predispuestas a tener 2,5 veces más riesgo de tener una degeneración macular que una persona que no fuma. Por eso que siempre insistimos usted fuma. No fumo. Dos cigarrillos al día. No, usted fuma. Hay que parar de fumar porque dos no es lo mismo que diez, pero usted tiene un factor de riesgo evitable para la patología. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Los otros factores de riesgo no podemos controlar. ¿Por qué? Porque existe la edad, la edad inexorablemente llega, más temprano o más tarde, la predisposición genética, se ha identificado algunos genes que predisponen a la persona tener la degeneración macular, y una dieta inadecuada. Entonces, una persona que fuma, que no se alimenta bien, y que desafortunadamente por la lotería tiene una predisposición genética, pues está mucho más predisposta a tener la enfermedad que una persona que no fuma, que se alimenta bien, y que tenga la misma predisposición genética, ¿comprende? Entonces, es claro, como toda la patología, una vida sana, ejercicio, etcétera, una dieta adecuada, siempre nos va a ayudar a prevenir la patología. Existen otros fatores que todavía no están comprobados, como es, yo tengo hipertensión arterial, pues no se sabe bien, se está estudiando si la hipertensión arterial predispone, yo tengo problemas en el corazón, tampoco está claro que problemas en el corazón predispongan a la patología. Ahora sí, se cree que las señoras están un poquito más predispostas que los señores, por los cambios de hormona, no se sabe bien al certo, pero existe una pequeña prevalencia superior en señoras do que en señores. Y se cree que las personas que tengan los ojos claros, los ojos azules y verdes están más predispostas. Entonces, es claro, se aconseja a las personas que tengan esa predisposición a tener la patología, que, por ejemplo, se proteja, por ejemplo, de la luz solar, personas que tienen los ojos más claros están más predispostas a las exposiciones de rayos ultra uva, que son los rayos que normalmente nosotros tenemos en un día que tenga mucho sol o que tenga mucha claridad. Muy bien, ¿cómo se manifesta la patología? Se manifesta de dos formas. La distorsión de imagen, que se llama metamorfopsia. ¿Qué es la metamorfopsia? En vez de mirar ese cochazo así, de esta manera, la persona que tiene metamorfopsia, que es la distorsión de la imagen, va a ver el coche distorsionado. ¿Vale? Eso es una de las primeras alteraciones que hay de la patología que aparece cuando una persona tiene una afectación en la mácula. Y la otra, el otro señal es el escotoma. Escotoma significa mancha, es la mancha que aparece en el campo visual. La persona de un momento para el otro tapa un ojito, ve una mancha aquí, eso se llama escotoma desde el punto de vista técnico. Rápidamente el oftalmólogo mira lo que está pasando. Uy, tapo el ojito, veo el marco de la puerta torcido, esto es la metamorfopsia, la distorsión de imagen. Aquí el oftalmólogo mira lo que está pasando. ¿Cómo nosotros detectamos esto de forma precoz? Con un test muy sencillo, una rejilla como esta, que es como si fuera una hojita de papel, entonces usted con sus gafitas de leer, tapa un ojito, mira en el centro de la rejilla y todas las linhas tienen que estar retas, tanto las verticales como las horizontales. Y no puede haber ninguna mancha en la rejilla. No hay distorsión de imagen, ahora lo haremos en la prueba, no se preocupe, haremos todos la prueba de la rejilla ahora, pero no con esta. ¿Vale? Tapamos un ojito, miramos el centro y las linhas tienen que estar retas y no puede haber ninguna mancha, no? Entonces tenemos las rejillas negras, podéis hacer si queréis tapar un ojito, es muy sencillo, tapar un ojito y mira la rejilla, las linhas están retas, perfecto, las verticales están retas, las horizontales están retas, perfecto, muy bien, y después el otro ojo, un ojo de cada vez, ¿por qué? Porque si usted tiene la visión buena en un ojo y la mala en el otro, el ojo no es cerrar el ojo y así con la palma de la mano tapar el ojito y mirar la rejilla, ¿vale? Y tenemos otra que es blanca, esa es más fácil de mirar si hay la mancha, porque si tenemos un fondo escuro es muy difícil detectar la mancha y así podemos detectar tanto la distorsión de las líneas y podemos detectar si hay alguna mancha o no ¿vale? Esto aquí se consigue facilmente en una farmácia y en la consulta del oftalmólogo ¿vale? Es una hojita de papel que nosotros distribuimos y yo creo que muchos de ustedes tienen en casa y para hacer la prueba una vez o otra entonces la primera vez que aparezca una distorsión de imagen que las líneas empiezan a ser olas curvas hay que ir al oftalmólogo para mirar lo que está pasando ¿por qué? Porque usted puede estar empezando una maculopatía o una degeneración macular pero tampoco hay que alarmarse ¿no? ¿por qué? Porque nosotros tenemos a partir de nuestra idade a partir de los 55 60 años tenemos la catarata la catarata no da distorsión de imagen no da mancha en el campo de visión la catarata da visión borrosa como si estuviera mirando a través de un bau eso puede significar catarata ¿vale? lo que nosotros tenemos que estar atentos es la distorsión de la imagen y la aparición de manchas en el campo de visión eso uno se puede detectar con mucha facilidad incluso leyendo uy no veo las letras ¿qué pasa con el ojo tengo una mancha en el centro de la visión eso se llama escotoma y hay que ir al oftalmólogo mirar lo que está pasando muy bien ¿cuál es el tratamiento que nosotros hacemos y que yo creo que muchos de ustedes conocen muchos de ustedes hacen es la terapia intravitrea la terapia intravitrea es con una gorrita muy pequeñita ponemos un líquido tipo cicatrizante dentro dentro del ojo pero en qué tipo de degeneración macular la húmeda la seca desafortunadamente no tiene tratamiento duele eso bueno es incómodo muchos de ustedes ya conocen nosotros dormimos el ojito la gorrita es muy pequeñita entonces se siente un poquito de presión en el ojo un pinche acito y ponemos una cantidad de cicatrizante que es un fármaco especial de última generación para poder cicatrizar esta herida en la retina eso se llama terapia intravitrea que es el tratamiento actual que nosotros tenemos para la degeneración macular asociada a la idade cosa que hace 10 años desafortunadamente no teníamos lo que pasaba con las personas que tenían degeneración macular el que tenía la forma exudativa de aparición brusca desafortunadamente perdía rápidamente la visión central ciego no pero dificuldade de leer y de hacer todo lo que está relacionado con la lectura como hacemos el tratamiento hacemos el tratamiento de la siguiente forma si está indicado hacemos unos pinchazitos uno cada mes y después vamos examinando la persona y según la respuesta del tratamiento tenemos que hacer más pinchazitos o menos pinchazitos vale y como controlamos ustedes ya saben hacemos las fotografías del fondo de ojo y tenemos un examen que ustedes ya han pasado muchos de ustedes en la consulta hacemos una fotografía del fondo de ojo con un aparato que se llama tomógrafo de coherencia óptica el OCT no tiene mayor problema o que hace el OCT para que usted sepa hace una fotografía de la retina como si fuera un cortistológico y nosotros podemos mirar el perfil de la retina el perfil normal es este si hay atrofia de una degeneración macular seca este perfil cambia si hay hemorragia de una degeneración macular exudativa este perfil cambia entonces a través del perfil nosotros miramos tanto el diagnóstico como la respuesta al tratamiento que está haciendo la persona muy bien y muchas personas toman o hacen la terapia antioxidante de donde sale esta terapia oxidante antioxidante perdón la terapia antioxidante sale de unos estudios que han visto que esta combinación aquí de vitamina C vitamina E unas proteínas que tenemos en la retina que se llama luteína y unos óleos elementos que es el zinc y el cobre asociado con ácidos omega 3 que encontramos en las nueces en el aceite de oliva en los vegetales en el pescado azul este conjunto de elementos es capaz de prevenir la aparición de degeneración macular esto muchos yo creo que muchas personas que tienen este problema tomo hacen el tratamiento y tomo las pastillitas para prevenir la aparición en el otro ojito muy bien cuál es el futuro del tratamiento de la degeneración macular primero nuevos fármacos que están siendo ensayados tanto para la degeneración macular húmida como para la degeneración macular seca en un futuro tendremos también un tratamiento para prevenir el avance de la atrofia de la degeneración macular seca son fármacos que también tienen que poner dentro del ojito porque el ojito como está protegido de todo el restante del organismo si tomamos pastillas o si ingratamos por la vena no llega en el ojo no llega en la retina ese es el motivo por el cual tenemos que hacerle pinche azito y poner el medicamento dentro del ojo es la forma más fácil de tratar este tipo de patología también existen investigaciones que van en dirección a lo que nosotros llamamos de dispositivo de liberación lenta de medicamentos que significa esto pues ponemos un granito de un material que es biocompatible dentro del ojo este granito se va disolviendo y él está empapado con la medicación y algunas veces la medicación en vez de tardar un mes o dos meses dentro del ojo puede tardar seis meses o ocho meses esto sería mucho más cómodo do que las inyecciones que hacemos algunas veces cada dos meses o cada mes ese es el futuro del tratamiento de la degeneración macular se están desarrollando fármacos que se pueden poner como gotas que sería muy cómodo como las gotas de lágrimas artificiales utilizar todos los días para prevenir o para tratar la patología y también se están haciendo estudios muy preliminares atención la gente siempre me pregunta doctor lo he leído las células madres y todo lo demás eso sí que se está investigando es muy experimental la experiencia solamente en modelos animales hasta que lleguen las células madres para tratar este tipo de patología en los humanos va a tardar muchos años lo que hay de inmediato son nuevos fármacos nuevas maneras de poner el fármaco dentro del ojo y en un futuro más distante quizá tendremos alguna solución con las células madres también hay que tener cuidado con las noticias que salen algunas veces de internet en la televisión es que claro esto es un gran avance pero puede ser que no sirva para mi patología vale y rápidamente voy a contestar lo que creo yo que son las preguntas que más generan ansiedad para las personas que tienen degeneración macular y después todas las otras preguntas que ustedes quieran hacer mi enfermedad tiene tratamiento claro que si depende si es una degeneración macular exudativa podemos hacer los pinchazitos en el ojo si es una degeneración macular seca la evolución es lenta pero no tenemos tratamiento mi enfermedad tiene cura desafortunadamente no la degeneración macular ahora por ahora hoy por hoy no tiene cura es una enfermedad crónica el tratamiento que existe es el tratamiento para mantener la visión que tiene la persona y en muchas de las personas se mantiene la visión o la visión se va deteriorando poquito a poquito en un futuro tendremos cura espero que sí pero ahora por ahora la degeneración macular desafortunadamente no tiene cura me quedará ciego no vuelvo a repetir es una enfermedad que no deja las personas a oscura usted va a tener dificultad en leer en cocinar en coser en mirar la tele las letritas pequeñas de la tele pero a oscuras jamás durante cuánto tiempo debería hacer tratamento el tratamento es a largo plazo no es un pinchazito dos pinchazitos o tres pinchazitos algunas veces cuando la visión se mantiene y la enfermedad está controlada tenemos que seguir de forma indefinida el tratamiento hay muchas personas que vienen y dicen doctor estoy desanimado porque es que claro ya no puedo más es muy molesto pero es que claro es lo que le está manteniendo la visión ánimo vamos a seguir adelante porque eso es lo que tenemos ahora tratamiento a largo plazo que pasa con mi otro ojo cuando un individuo tiene una degeneración macular en un ojo la posibilidad de que el otro ojo se afecte es a cinco años un 40% que significa esto significa que diez personas que tienen la patología en un ojo en cinco años cuatro de ellas poderán desarrollar en el otro ojo seis no depende de como usted vea el vaso medio lleno o medio vacío yo tengo 60% de posibilidad de no tener la patología en el otro ojo pero tengo un 40% de desarrollar la patología en el otro ojo en los próximos cinco años a partir del momento que aparece en el primero ojo eso es importante que las personas sepan también mis hijos poderán tener el mismo como ustedes han visto aquí existe una predisposición genética eso es como más o menos podríamos decir como la miopia si mi papá y mi mamá son míopes yo tengo más chance de ser míope do que mi 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 primos que mis tíos no son míopes entonces es claro yo tengo de generación macular yo tengo una carga genética y he pasado a mis hijos entonces hay una predisposición pero no significa que los familiares directos tengan la patología debo tomar antioxidantes en las fases iniciales siempre porque usted estará protegida o 30 o 40 por ciento de las personas estarán protegidas de desarrollar las formas más avanzadas de la enfermedad y cuando tengo la patología tengo que tomar el antioxidante no existe ningún trabajo científico que comprove de que una persona que tiene una degeneración macular y tome el antioxidante interfiera en la evolución de la de la enfermedad los antioxidantes entonces son efectivos en los estadios tempranos de la degeneración macular que es la fase que nosotros denominamos maculopatía asociada a la edad son aquellos puntitos que aparecen en la retina y que se puede diagnosticar haciendo exame de fondo de ojo ya estoy terminando si usted está cansado nada dos minutillos más puedo llevar una vida normal por supuesto usted puede pasear puede bailar puede ir a la piscina salir de viaje con los amigos usted puede llevar una vida normal la única cosa que le va limitar es dependiente de lo que usted quiera hacer doctor es que claro yo me gustaría ser piloto de avión piloto de avión desafortunadamente con la degeneración macular no puedo conducir claro depende del nivel de visión que usted tenga si usted tiene poquita visión es un riesgo para usted y para los demás ahora si usted tiene una buena visión no hay problema ninguno que usted vaya con tranquilidad con seguridad las personas pueden conducir teniendo una degeneración macular puedo conducir la respuesta ya ha sido dada mi problema mejora con las gafas yo creo que todos ustedes ya saben la respuesta desafortunadamente no porque las gafas si la retina no está funcionando bien las gafas no van servir de nada es como la cámara fotográfica si la película está velada por más que cambio las lentes no voy a hacer buenas fotografías y siempre me preguntan eso ay doctor entonces ahora puedo cambiar las gafas no desafortunadamente no porque su problema está en la retina no está en las gafas puede operarme de cataratas por supuesto si una persona tiene degeneración macular y tiene cataratas se puede operar las cataratas nosotros primero estabilizamos la retina para que la herida no esté abierta esté casi cicatrizada entonces se puede operar de la catarata mejora la visión con la operación de la catarata usted va a mejorar la visión que le quita la catarata pero la visión que le ha quitado la herida en la retina desafortunadamente con la cirugía de catarata no podrás recuperar esta visión que puedo hacer para mejorar mi visión la persona que tiene degeneración macular existen algunas ayudas ópticas como son pequeñas lupas como son los cristales con tintes que siempre ayudan a aumentar la letra o aumentar el contraste hay personas que levan gafas por ejemplo con cristales amarillos o un tonal un poco más rojizo porque aumenta el contraste esto en una óptica que sea especializada en ayudas visuales le puede ayudar cuál es el problema de las ayudas visuales como es un proceso degenerativo esas ayudas visuales les va a servir durante un periodo relativamente corto de tiempo porque cuando la patología va hacia adelante esas ayudas visuales ya no sirven como servían antes compreendido mis amigos y amigas mira esas son las conclusiones lo que es importante en el problema de degeneración macular un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano acudir a su oftalmólogo de referencia todas las veces que usted note una disminución de visión la deformidad de las imágenes y una visión borrosa que aparezca de forma repentina con la mancha en el campo visual metamorfosis y escotoma señales de alerta para ir acudir al oftalmólogo siempre buena alimentación una vida sana evitando los factores de riesgo nos va a ayudar con relación a la evolución y la prevención de la patología el tratamiento antioxidante es beneficioso en los estadios iniciales de la patología y el tratamiento cuando hay la indicación es un tratamiento seguro y es un tratamiento efectivo en una buena parte o gran parte de las personas que se tratan como todo el tratamiento hay personas que no responden bien el tratamiento esta es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos también con relación a la degeneración macular pero yo soy tengo esperanza de que en un futuro tendremos fármacos mejores y que todas las personas van responder bien al tratamiento y es más o menos esto les agradezco la paciencia si tenéis algún tipo de duda creo que es el momento doctor Villardel para poder hablar un poquito sobre las dudas que se queden vale muchísimas gracias gracias